Buenísimo. Queríamos saber, bueno, vos sos Secretaria Nacional de Buenos Aires, también hay una sede de AMAR acá en Córdoba, pero bueno, para que nos cuentes un poco, ¿qué es AMAR? Bueno, AMAR es una organización a nivel nacional que el año que viene va a cumplir ya 25 años y que lucha por la defensa y el reconocimiento del trabajo sexual como tal. Es un sindicato que defiende los derechos de quienes ejercemos el trabajo sexual. Bien, buenísimo. ¿Y qué es AMAR en tu vida? Y la verdad que para mí personalmente, AMAR fue como mi segunda casa. Creo que cuando llegué a la organización, sentí desde el primer momento que era mi espacio, que era un espacio de contención, un espacio, sobre todo un espacio en el que yo no tenía que mentir. Era el único lugar en el cual podía ir y decir verdaderamente de qué trabajaba, poder contar lo que me pasaba en el trabajo, escuchar experiencias de otras compañeras, compartir experiencias con otras compañeras. Y la verdad que comencé a participar de distintas actividades y no me fui más. Buenísimo. Che, y bueno, mira, acá te seguimos la trayectoria todas, pero bueno, nos interesa muchísimo el tema del feminismo popular que vos militás, que es este feminismo que por ahí escapa a esta visión que siempre vemos, o que entendemos que es autorizante y demás. Y bueno, ¿qué es el feminismo popular para vos? Es un feminismo que construimos quienes venimos de los sectores populares, quienes quizás no tenemos la teoría, no conocimos quizás a las grandes feministas académicas a nivel internacional, que no leímos el feminismo en ningún libro, sino que cuando llegó el feminismo a nuestras vidas nos comenzamos a dar cuenta que todas las cosas que realizábamos ya de por sí en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria, tenía que ver con un feminismo que por ahí no es el que predomina en algunos espacios académicos, intelectuales o en la universidad, por ejemplo, pero que sí es el feminismo que es organizarte para transformar tu vida, romper con ciertas normas y mandatos patriarcales, de naturalizar ciertas prácticas que antes dábamos por hechas, que tenían que ver con la violencia institucional, sobre todo en nuestras vidas, darnos cuenta que lo que hace la policía es lo que está mal y no lo que nosotras hacemos ejerciendo el trabajo sexual. Y el feminismo popular viene un poco como a romper eso, a muchas de nosotras las experiencias que hemos tenido cuando hemos transitado por distintos espacios feministas fueron experiencias de exclusión, fueron experiencias en las que teníamos que ir y nuevamente explicarle por qué ejercíamos ese trabajo y que todo el mundo se tome el atrevimiento de definir si éramos trabajadoras, si no éramos trabajadoras, si nuestra decisión era legítima, si era libre, si había voluntariedad, si estaba el consentimiento, si no había sido el consentimiento atravesado por una situación de falta de oportunidades. Y la verdad que ese no es el feminismo que nosotras queremos porque creemos que el feminismo no tiene que venir a cuestionar la decisión de ninguna compañera o compañere, sino que en todo caso el feminismo tiene que acompañar la decisión que esa compañera tome para con su propia vida. Buenísimo. A mí me interesa muchísimo el tema del feminismo, el cruce del feminismo y del peronismo, porque es muy gracioso. Yo también me considero feminista y peronista y en ese cruce, bueno, recibimos como golpes de todos lados, es como complejo. Pero ¿cómo transitas vos ese cruce entre el feminismo y el peronismo? Y la verdad que yo soy peronista desde muy chica, de hecho mis padres han sido Ison, mi mamá es peronista y bueno, nos ha inculcado a todos nuestros hermanos y hermanas, somos una familia muy numerosa, a que trabaje de lo que trabaje y te tenés que organizar. La única manera de poder mejorar tu calidad de vida, de mejorar tus condiciones laborales, es estar organizado, es estar organizada colectivamente y siempre esto de que ninguna persona se salva sola, que eso es mentira, que eso es una trampa que nos enseñó el sistema de crearnos la individualidad para romper con la lucha colectiva. Y creo que eso fue lo primero que yo aprendí y de hecho también fue lo que aprendí cuando llegué a amar. La impronta que tiene el sindicato a nivel nacional también es una impronta muy peronista. Esta cosa de festejar el Día del Niño, que cuando empiece el colegio, no sé, buscar la articulación con otros sindicatos para que nuestros hijos tengan los guardapolvos y también repartirlos útiles. Si no tenemos acceso a la salud, no esperar que el Estado venga y nos toque la puerta y nos pregunte cómo podría mejorar el acceso a la salud sin estigma, sin discriminación, sino nosotras mismas crear nuestros propios espacios de autocuidado y de información en general. Y creo que mucho de eso que nosotras fuimos aprendiendo en el sindicato, atravesadas por el peronismo, muchas de nosotras también hemos militado antes que en AMAR, en algunas agrupaciones más ligadas al peronismo, tiene que ver con el feminismo porque es un poco esto, ¿no?, de que cuando hay una necesidad nace un derecho, pero hay que construir ese derecho y la construcción de ese derecho se hace a través de la organización. Entonces, creemos nosotras que el feminismo popular tiene que ser peronista, porque es el peronismo que construyó organización popular en el territorio, que te dio derechos, aun cuando nosotras creíamos que viniendo de esos sectores populares no teníamos derecho a nada, solamente a morir en la pobreza o sumergidas en situaciones de precarización laboral. Sí, bueno, es que, sí, vos sabés que yo, a raíz de lo que estabas diciendo, me acordaba en Montañita, que es un lugar que está acá, les contaba la otra vez a las chicas, que la primera vez que yo fui a un taller de AMAR, sin ser meretriz y toda la cosa, era un taller abierto para usar preservativos y me pareció fabuloso, fabuloso, yo tenía, me acuerdo, 18 años cuando fui, por primera vez, y me pareció fabuloso porque éramos un montón de pendejas que, bueno, que no ejercíamos un montón de derechos vinculados a cómo cuidarnos y demás, y las compañeras de AMAR nos enseñaban cómo ponernos los preservativos, cómo ponernos nosotros los preservativos, cuáles eran las posibilidades, o sea, digo, es muchísimo más amplio, digamos, el espacio y tiene que ver con un espacio de organización, que es el que vos estabas diciendo, que es que cuando nos organizamos, lo trabajamos y lo hacemos entre todos los sectores y entre todos los espacios, en comunidad, y me parecía como enorme el trabajo que ustedes hacen. ¿Vas a estar en el Encuentro Nacional de Mujeres este año? Sí, así es, vamos a estar, vamos a estar nuevamente participando de los talleres denominados trabajadoras sexuales, que, bueno, siempre son coordinados por compañeras nuestras que están nucleadas dentro del sindicato, y, bueno, y nuevamente llevando las voces, contarte que es muy reciente el taller de trabajo sexual, nosotros recién logramos tener un espacio propio dentro de los Encuentros Nacionales de Mujeres en el 2016, cuando se llevó a cabo en la ciudad de Rosario. Entonces, todos los años, para nosotras, es nuevamente un desafío, es ver si si se siguen sumando feministas, sobre todo las más jóvenes, que tienen como una necesidad de urgencia, ¿no?, de escuchar nuestras voces, y que muchas de ellas vienen no solamente con mucho desconocimiento, sino con un montón de prejuicios. Sí. Pero siempre desde un lugar de respeto, desde un lugar donde nosotras siempre habilitamos a que se nos pregunte lo que sea, lo que quieran, que se puedan sacar todas las dudas, porque es la única, creemos nosotras que es la única posibilidad que tenemos ahí un día y medio en nuestros talleres, nosotras poder bajar nuestra propia teoría, que mucha de la teoría y de los conocimientos que tenemos, quizás no sean las que ellas después se van a encontrar en su espacio de militancia, en su espacio de estudio, por eso es importante la participación en los encuentros nacionales. Sí, yo te he visto a vos anotar en papelito lo que se va preguntando, es fabuloso verte en acción, te tengo que decir, acá somos fans tuyos, pero es hermoso verte a vos en un encuentro nacional de mujeres, rodeada de mujeres preguntándote cosas, y vos anotando en un papelito y contestando una por una, cada una de las cosas, es maravilloso, y me parece que tiene que ver con que nosotros nosotros hace un ratito hicimos una entrevista a Eduardo Matio, que es un filósofo de acá de Córdoba, que trabaja con diversidad, y él, nada, nos contaba esta cuestión de la construcción del conocimiento colectivo, y a mí me parece que los encuentros nacionales de mujeres tienen eso, tienen la posibilidad de la construcción de un conocimiento colectivo, y tienen esto de poder escuchar las diferentes voces y que a esas diferentes voces se les pueda dar entidad. Te quiero preguntar un montón de cosas, perdón, Jordina, perdón, pero nada, quería que más o menos nos cuentes por qué es tan reciente en el Encuentro Nacional de Mujeres, un espacio súper feminista, de construcción política desde hace muchísimos años, por qué recién ahora, o sea, desde 2016 me decías, se abre el taller de trabajo sexual y de trabajadores sexuales, por qué, cuál es la razón por la cual se tarda tanto en entender esto. Y porque lamentablemente en nuestro país durante mucho tiempo predominó un discurso hegemónico, totalitario, con respecto al trabajo sexual que era victimizante con perspectivas abolicionistas, punitivistas, prohibicionistas y que eso ha llevado a que el taller de trabajo sexual durante muchos años se llame Mujeres en situación de prostitución, que tiene que ver justamente esta definición y esta denominación con la mirada que tiene ese otro feminismo que no acuerda con la lucha de las trabajadoras sexuales, con el estereotipo sí, con el estereotipo básicamente que tiene presente y que invalida primero otras identidades de género, como instalando socialmente que solo las mujeres cisgénero somos las que ejercemos el trabajo sexual, invisibilizando un montón de otros compañeros y compañeras que se identifican bajo la autopercepción marica, no binaria, compañeros que son hombres trans o hombres heterosexuales que también ejercen el trabajo sexual, ni hablar de las compañeras del colectivo travesti, trans, transexual, que muchas de ellas también se reconocen como trabajadoras sexuales, o sea, ya la denominación del taller ubicaba que solo quienes ejercemos la prostitución por lo menos en nuestro país somos mujeres, como invalidando e invisibilizando el resto de las identidades de género y después la definición en situación de prostitución que es negar que sea una decisión, negar que haya voluntariedad, negar que haya consentimiento y negar que sea nuestro trabajo. Durante mucho tiempo nosotras estuvimos participando en estos encuentros, en estos talleres y lo primero que nos llamaba mucho la atención que quienes coordinaban los talleres no eran trabajadoras sexuales, ni siquiera eran mujeres que se denominaban hacia sí mismas como mujeres en situación de prostitución, siempre eran abolicionistas de la academia, eran abolicionistas que estaban al frente de alguna ONG de la lucha contra la violencia de género, pero no había ninguna que coordina el taller y que hable en primera persona, entonces nos sentíamos primero que había ahí como un tutelaje, que no era definir otras personas por nosotras lo que íbamos a discutir el día y medio y conducir siempre esa discusión del día y medio que duran los talleres al discurso victimizante, todo el tiempo había como un cuestionamiento y indagaban mucho sobre nuestras vidas, sobre nuestras vidas que no tienen que ver quizás con nuestro trabajo, como si fuimos violadas, si hubo abuso en nuestras infancias, si hubo ausencias que fueron las que determinaron según ellas que nosotras llevemos a cabo la prostitución sin una voluntariedad, sino como único destino, durante muchos años también, sobre todo en los últimos, ya se discutía la prostitución equiparándola a la trata de personas, que eso para nosotras es un discurso muy peligroso, entonces era necesario para nosotras poder romper con la conducción, cómo nos conducían a nosotras y cómo nos llevaban desde otro lugar a discutir siempre como en una cerrona, porque no íbamos de esos talleres con lo que cuesta llegar a un encuentro nacional de mujeres que son federales, que a veces, no sé, nosotras el año pasado nos tocó a todas viajar a Chubut, con lo que cuesta, con todo el esfuerzo que ponen las compañeras, sobre todo las compañeras que son mamás solteras, que tienen que dejar ese fin de semana a largo de sus hijos al cuidado de otras personas, bueno, con todo lo que cuesta nos íbamos a esos lugares y volvíamos nada, con nada, con ninguna respuesta, o sea, seguíamos en el mismo lugar de siempre. Sí, aparte siempre puestas nosotros, o sea, digo, siempre puestas a las mujeres en el lugar de, bueno, no pueden definir por ellas solas, sino que es todo el resto, o sea, siempre digo, cuán machista puede encontrarnos el patriarcado en espacios que son sumamente feministas, pero bueno, mira, mira Georgina, te agradecemos enormemente, sabemos que debes estar con 20 millones de cosas, porque hemos visto también que tenés flyers para actividades para ir a la tarde y nada, esto, este gesto de poder hablar con nosotros un ratito y que en el aire de Sierra Chica escuche tu voz es importantísimo, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes y bueno, les vuelvo a agradecer por el espacio y por permitirse escuchar las voces del colectivo de trabajadoras sexuales, un abrazo. Muchas gracias Georgina, te habla Paula y bienvenida la próxima vez, vamos a hacer algo más lindo, más largo también, esta radio está abierta para vos. Bueno, un beso, que tengan buenas tardes. Gracias, abrazo.